Joder, me tuve que traer un abrigo, que va a ser frío hoy, me da. ¿No imaginiste eso? No, tía, yo no he visto nada. ¿Qué coño? Hostia, que te está grabando. ¿Ahí estoy bien? Eh, sí, échate un poquito para la izquierda. ¿Ahí? Ah, ahí, perfecto. Vale, avisa. Pues cuando quieras. Bienvenidos a Descubriendo Pueblos Españoles en la Oscuridad. Hoy, Castelbranco de los Arroyos, de la provincia de Sevilla. ¿Qué tendrá de interesante este pueblo? Vamos a comprobarlo. Perfecto. Está perfecto. Y esto es la Plaza Amarilla. ¿Amarilla de qué? Bueno, avísame. Pues cuando quieras. Bueno, en primer lugar nos encontramos en la Plaza Amarilla. En uno de los extremos de esta plaza se encuentra un monumento a los palmeros, que es un recuerdo a los hombres y mujeres. No, espérate, espérate, espérate. Que esto está quedando muy largo. ¿Qué más? Es un recuerdo a los hombres y mujeres. Bueno, voy a ver si me cuenta algo del poble. Tú espérate aquí, a ver si se va enfadado. ¿Qué va? ¿Qué va? No pasa nada, vamos, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho? No sé, no sé, tío. Es súper raro. No sé. Vámonos de aquí. Y ahora estamos en la Iglesia del Divino Salvador. Y es que esta, aunque desconocida, es uno de los monumentos más emblemáticos del pueblo. Una de sus curiosidades es que la escultura de San Cristóbal fue sacada durante varios años en las procesiones encima del jeep del ejército. ¿Qué coño? Si había llenado las baterías antes de salir. Javi, que lo estaba haciendo el tirón, tío. ¿Te puedes callar un momento? No, tío. Es que, para una cosa que tienes que hacer... ¿En serio, tía? Cállate en la puta boca. Mira, relájate, que no sé quién te cree. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Javi, ¿qué es eso? Que te calles, joder. Vale, eso, ya está. Sí, venga, que me quiere de aquí. ¿Qué me da miedo este pueblo? Genial. ¿Qué coño? Bueno, ¿necesita usted algo? Hola, ¿necesita algo? Y los de aquí, o la desgracia de este pueblo que hará sobre vosotros. Pero, ¿por qué dice eso? Tío, ¿este pueblo está lleno de frikis o qué? Muchas veces. Bueno, vamos a grabar ya. Sí, por Dios. Ahora estamos ante la fuente más importante del pueblo. Y es que esta fuente que vemos aquí, que llama muchísimo la atención, se trata de un monumento a Cervantes. Fue realizada por el escultor Manuel Castaño Besa para recordar la estancia de Miguel de Cervantes en este pueblo cuando se dirigía hacia Extremadura para ejercer su profesión de cobrador de impuestos. Se encuentra a la entrada del pueblo para darle bienvenida a todos los visitantes. ¿Está bien, no? Sí, yo creo que sí. Vámonos ya. ¿Qué le pasa a esto? No se apaga. Javier. Lola, espera un segundo. Javi, tío. Tía, que te esperes, joder. Javi, que ahí hay alguien, cojones. ¿Y dónde, dónde? ¿Quién? ¿Pero qué es esto? ¿Es broma o qué? Javi, ¿qué coño es? Joder, no lo sé, no tengo ni idea. ¿Y dónde coño estamos ahora? Joder, a saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Javi, que es un muro que tengo al hombro. ¿Qué coño dices, tía? Javi, que te lo juro que algo me acaba de tomar el hombro. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!